Un día más y otro más sin tu cariño ¿Qué hacer? ¿Dónde estás? Siempre es lo mismo Quisiera encontrar otra como tú Que sea mejor que tú, que se parezca a mí Tu cara nada más Irme mejor de aquí Donde no vayas tú Pero en mi mente estás No te puedo olvidar que horrible soledad ¿Cómo en el ser feliz? Si la felicidad la tienes contra tú Y no me quieres dar ¿Qué culpa tengo yo? Que me encuentre de ti Enamorado Enamorado Si doquiera estás tú Un lugar ya no existe Que no me hable de ti Y al final de soledad ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tú quieres que te olviden Si en todo Monterrey Rey Tus recuerdos están Enamorado 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 Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte en mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paso, aroma, huel, solamente amor A él era mí Luisa María, ahora es que empezó a crecer Cabeza inquieta y guapa, un poco más que ayer Se volvió corazón, porque más tratezuras no le dejan nacer Luisa Luisa María, ahora se vuelve tu mujer Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño Que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Ilumine mi sendero para ver mejor El amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paso, aroma, huel, solamente amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Luisa María Eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa María Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Eres el ángel que ha llegado a mi soledad Eres el ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Oh, Luisa María Eres el ángel que ha llegado desde el cielo azul azul Eres el ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paz Amor es amor Del mundo lo más grande que hay Amor es amor No tiene final jamás Ya lo han dicho mil poetas En los versos más hermosos El amor es el que reina En cada ser que tiene un corazón Amor es amor Del mundo lo más grande que hay, sí Amor es amor No tiene final jamás Mira la naturaleza Mira que bella es la vida Es amor el que respiras En todo el mundo hay amas amor Na 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 Con tan solo un poco de amor Yo me conformaría Con tan solo un poco de ti Te daría mi vida Te espero más He más He más Na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con tu vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor ¡Suscríbete al canal! Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con tu vida, solamente con mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Ya no siento más amor Donde de repente se acabó Y vi que es mejor La verdad, yo no sé Mentir Es verdad que te amé Pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llena Nunca le humillas Nunca le engañas Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo No te abandone Ya no siento más amor, de un de repente se acabó, y vi, es mejor, la verdad, yo no sé, oh, mentir Es verdad que te amé, oh, muy cierto, te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará tu amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le llevé, nunca le humí, nunca le engañé, nunca le dañé su amor Para que nunca te abandone, debes te dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si preguntaras que por qué te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto, tanto, que aunque quieras Dejarte y olvidarte no podré Si tú quisieras dejarme Lo hubieras hecho de una vez ya Pero ves que hasta tú comprendes Que es muy difícil otro encontrar Amor que a cambio de tus desprecios Te dé su amor y mil cosas más Te digo Te digo Que a tus desprecios Me he acostumbrado Y es la verdad Y que Tan solo con verte Y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor Amor Que sufro Cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por ti Te digo Amor Que es por ti Que es por ti Te digo Cuando te miro que estás muy triste y creo que es por mí Cuando te miro que estás muy triste y creo que es por mí Te llamo pero no respondes, te busco pero tú te escondes Te espero pero nunca vienes, te quiero pero no me quieres En vano siento tanto amor, estoy dando de más, tal vez no logré Que tú me quieras como yo, porque soy pobre Pero algún día no seré, yo voy a ser mejor que tú No sé ni cuánto he de esperar, pero muy rico un día seré Quizás no tengas juventud, pero yo igual te deje ver Y entonces vas a saber tú y entonces tú vas a saber Que así se quiere en Veracruz Quizás no tengas juventud Pero yo igual te deje ver Y entonces vas a saber tú y entonces tú vas a saber Que así se quiere, ay que así se quiere en Veracruz No sabía de tristeza No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Música Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Música Yo jamás, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Música Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Música 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 Música